Aquí les explico, ahorita en este momento la totalidad de las colonias tiene agua. ¿En qué sector estamos viendo esta falta? En el sector de cumbres. Porque el agua, en el tema del agua no hay ningún problema. Las plantas potabilizadoras están haciendo su trabajo, inclusive incrementaron el acopio de la misma para el rebomeo de las cisternas y tanques elevados que hay en la ciudad. En este sentido, uno de los pulmones principales de esta área es los tanques elevados y superficiales que se encuentran en el tecnológico. En este sentido, aquí distribuyen a gran parte de la ciudad. El tanque elevado que se rehabilitó por parte de esta administración encabezado por la licenciada Norma Treviño es el que abastece al sector de cumbres y tres calles de la colonia El Tecnológico. Tienen un consumo excesivo. Si hablamos que, de acuerdo a la última salida que tuvo, tiene un consumo de 56 litros por segundo cuando regularmente tiene 36. Esta ola de calor ha afectado mucho en este sentido, en el que la gente, la ciudadanía, tenga que tener mayor necesidad o mayor demanda del mismo. Y es lo que hace que este tanque elevado baje sus niveles. Y no lo seguimos. ¿Y por qué no se sigue suministrando? Porque también los otros tanques superficiales y el otro elevado que abastecen el agua en gran parte de la ciudad empiezan a bajar los niveles. Y esa no hay manera de poder cerrar algunos puntos porque afectaríamos a más colonias. Sin embargo, la alcaldesa nos ha dado la instrucción de empezar a ver un trabajo para que en el futuro esta demanda que azota hoy a Piedras Negras no esté sucediendo. El día de ayer hubo un acontecimiento ahí en parte de la ciudad en el ejido Piedras Negras, gobernadores, todos estos sectores. Hoy se empiezan a recuperar los niveles. Era un sector en el que ya esperemos no tener problemas, pero en el que sí es en el sector de Cumbres. Hacemos un llamado y aprovecho el medio que nos apoyen a difundir que hay que cuidar el agua. Hemos detectado que la gente con la manguera regando las calles, los vehículos. Entonces, en este sentido pedir que en esta época hacer mayor conciencia en el cuidado de la misma para no tener que estar llegando a estas medidas. Viene una cuarta ola de calor. También vienen pronósticos de lluvia. Esto ayuda un poco a bajar el consumo. Sin embargo, pedir el apoyo de la ciudadanía para poder seguir con estos trabajos.